Anoche una tremenda balacera dejó como resultado dos personas muertas del sexo masculino y unos cuatro personas más heridos, entre ellos una menor de 9 años y una joven de aproximadamente 20 años de edad, quien respondía al nombre de Jennifer Gallegos. Ella falleció en el hospital y clínica Ferraro, según familiares de la fémina. Ella estaba conversando con algunos familiares en el parque y el infortunio le llegó, pues una bala perdida acabó con su vida y a pesar que fue trasladada de inmediato, no se pudo salvar su vida. Según la policía, entre los heridos también había un hombre quien se supone tenía orden de captura. Para las autoridades, estas muertes obedecen a un pleito de territorio para venta de drogas. Al final, la balacera dejó como saldo tres personas muertas y tres personas heridas. Estos dos sujetos que pierden la vida en este sector se conducían en un vehículo tipo camioneta marca Ford, la cual ha sido ingresada a nuestro sistema y las placas de la misma no coinciden con la placa del vehículo. Entonces, se está haciendo el proceso investigativo, se maneja información de que las dos personas que mueren en el sector de la satélite podrían estar relacionadas al tráfico de drogas, ya que información preliminar indica de que podrían ser distribuidores de droga en la zona y también que estarían relacionados con personas detenidas en el centro penal de San Pedro Sula. Esta información se está manejando por parte de la Policía Nacional. Se verificaron antecedentes de una de las personas heridas que fue trasladada a un centro asistencial y aparece con antecedentes en nuestra base de datos, razón por la cual se continúa con el proceso investigativo para tratar de determinar cuál sería la motivación de este hecho violento. Se maneja de que podrían estar involucrados con grupos rivales, organizaciones que operan en este sector de la colonia satélite. Hasta los momentos manejamos eso como móvil supuesto, la pelea por territorio para la distribución de drogas entre las personas que fallecieron y otra organización que opera en el sector satélite. Bueno, las personas que pierden la vida y según información preliminar, se supone uno de ellos es David Antonio Licona y el otro fallecido solo se maneja el nombre de Kevin, ya que hasta el momento que Medicina Forense procede a hacer el respectivo levantamiento, podemos tener ya los datos precisos. En el municipio de Choloma Cortés, la policía dio captura a un hombre de 30 años aproximadamente, quien se supone está involucrado en varias muertes. La Policía Nacional le ha dado detención esta tarde en el sector de Monterrey, en Choloma Cortés, en los bajos de Choloma, al señor Amílcar Vázquez Interiano, de 34 años de edad. Esta persona está siendo detenida porque es el principal sospechoso de haber participado en un hecho violento donde se le da muerte a un ciudadano que se dedicaba a la venta de pan y que fue identificado en su momento como Jesús Alberto Ulloa Viera. Este hecho ocurrió el pasado 16 de agosto en la aldea de Monterrey y en estos momentos se ha hecho la colaboración, la coordinación necesaria con el Ministerio Público para que se emita la respectiva orden de captura de esta persona y es atendiendo a esta orden y siendo que esta persona se tenía ya avanzada investigación y se sindicaba como sospechoso de la muerte, entonces se procede a poner a disposición del Ministerio Público. Bueno, se ha verificado en nuestra base de datos y hasta el momento no tenemos antecedentes, lo que sí es que en el sector de Monterrey y con información que maneja la Policía Nacional a esta persona se le vincula también a otros delitos. Ya una vez detenido se procederá a hacer las respectivas investigaciones para continuar con este trabajo y tratar de recuperar alguna información y de ser posible pues también proceder con las respectivas órdenes de captura. Y para finalizar esta madrugada de martes exactamente a las 2.30 se realizó el levantamiento de los cuerpos de tres personas en el sector del Polvorín, atrás de la bodega de Monterroso. Los cuerpos estaban contiguo a una carreta de caballo y al principio la denuncia que recibió la policía a través del 911 era que había una persona en ese lugar sin vida en el interior de una bolsa, pero al llegar las autoridades y el equipo de levantamiento se constató que eran tres las víctimas mortales y que todos estaban atados de manos y pies con señales de tortura en sus cuerpos. El lugar del hallazgo es solo y no hay alumbrado público, por lo que facilita a los delincuentes sus acciones. Hasta el momento del levantamiento los cuerpos fueron llevados como desconocidos al amor judicial, pues no portaban documentos. Lo único que se pudo observar es que eran personas jóvenes, incluso menores de edad. Sí, por medio de las demás personas, ya que se reportaron que se encontraba una carreta abandonada y el cual al final se vino a encontrar adentro de la carreta, debajo de la basura, se encontraba una, se observaba una persona ya sin vida. Al final de cuentas, ¿cuántas personas se han encontrado? Sí, al final se encontraron tres personas fallecidas. ¿A quién lo reportó esto la ciudadanía? Eso lo reportaron como a las 10.30 de la noche. ¿Dónde exactamente estaban los cuerpos? Estaban debajo de una carreta, el cual estaba llena de basura. Sí, estaba con todo y su caballo ahí en la carreta. Claro, estaba con el caballo ahí, sí. ¿Qué aspecto tienen las personas, casi o menos como de qué edad, las víctimas? Bueno, se mira que uno es menor de edad, se mira que está jovencito y los otros se miran como mayores. ¿Son tres varones total? Son tres varones, los que trata de género masculino. ¿Cómo estaban empaquetados? ¿Cómo estaban? Claro, están amarrados y están embolsados. Sí. ¿Con bolsas de qué color? Con bolsas color negra. ¿Amarrados de manos y pies? Sí, atados de manos y pies. ¿Tienen señales de que fueron torturados? Así es, tienen señales de que fueron torturados. El video web de Celso Troche, soy Igor Padilla. Para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días.